Se realiza la invitación a los agricultores que aún no han actualizado su expediente del programa Energía de Uso Agrícola, en el que se otorga un subsidio de electricidad a quien trabaja en el campo por medio de maquinaria y utiliza caballos de fuerza. El ingeniero Luis Cervantes Sandoval, jefe de Distrito de Desarrollo Rural 193 en San Lío Recolorado, menciona que esta aportación por parte de la Federación y la Comisión Federal de Electricidad sirve para que el agricultor no deba pagar grandes cantidades de dinero, ya que por un pozo de 10 caballos, el costo de luz podría variar entre los 300 mil pesos sin el subsidio. El Distrito de Desarrollo Rural 193, por darte un ejemplo, en el 2028 ejerció un presupuesto de más o menos 300 millones de pesos. De ese presupuesto, el 85-88%, estamos hablando de 270 millones, fue destinado al apoyo del subsidio a la energía eléctrica para uso agrícola y pecuaria. Comenta que son alrededor de 220 agricultores registrados dentro de esa garpa en el municipio, que realizan en su mayoría actividades de trigo y harina. Sin embargo, todavía quedan aproximadamente 16 agricultores que no han realizado el trámite correspondiente, lo cual es grave para estos, ya que de posponer dicha actualización de datos, quedarán fuera del subsidio y en caso de trabajar la tierra, vendrán consigo grandes cantidades de electricidad en sus terrenos. Los que no cumplieron, se va a emitir un dictamen ante Comisión Federal de Electricidad, notificándolos de que quedan temporalmente suspendidos los apoyos, hasta no se acerquen a esta dependencia a tramitar su actualización. Para la actualización de datos, es necesario llevar consigo ciertos documentos personales que se requieren para este trámite. Sin embargo, para los agricultores nuevos, podrán acudir en cualquier época del año. Solamente se pide llevar consigo, además de los documentos establecidos, fotografías de equipo instalado, facturas de equipo, ubicación de coordenadas GPS, documento que ampare la legal posesión de terreno, permisos de siembra, solicitud formato M1, credencial de lector, CURP y RFC. Julio Espinosa, Meganoticias. M1. 결정 de participación. C",ill пользos se encargar, escucharlos en T Авno, Khe Bahahaha. que lo蔬 respuesta aograph Internet 2, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 PAR.